Y quiero invitarlos a participar este domingo 8 de octubre en el Gran Bingo Bazar Parroquial San Francisco de Asís el cual se celebra en el marco de nuestras fiestas patronales. A todos los espero. En el Gran Bingo Bazar tendremos ricos platos de comida, platos típicos, ancocho, mute, arrocito mixto, bebidas bien heladas. Ven y participa en familia. El bingo inicia este domingo a las 11 de la mañana. Ven con tu familia, ven con tus amigos. A ti te espero. En esta parroquia tú tienes un lugar muy especial. Tendremos alrededor de 200 premios para el Bingo Bazar. Tendremos un premio mayor de un millón de pesos en efectivo. Los espero en la parroquia San Francisco de Asís la cual está ubicada en el barrio Campestre en la calle 38. Los espero. Bienvenidos.